Hola hijos, ¿qué tal? Bueno, vengo a joder el mundo nuevamente. Mucha gente probablemente va a llorar y tía, pero bueno. Ya hay gente que no le gusta que suba los hacks, que no le gusta que esto sea posible porque piensan de que esto arruina el juego, pero bueno, para mí no. Voy a compartir mi teléfono, voy a mostrar algo ahí que está pasando. Aquí está mi teléfono sin este hack, que probablemente mucha gente lo haya estado buscando y no existe, que es el de Walking Dead or Wallhack. Walking Dead, que lo escucharon, Walking Dead. Así que nada, vamos a seguir los mismos pasos. iTunes abierto. Sí, Impacto era abierto. Y nos vamos a seguir con los pasos. Y bueno, vamos a seguir con los pasos. Entonces vamos a arrastrar nuestro archivo que se llama Orworld, que es de Walking Dead. Y vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos los otros dos hacks que tengo ahí en el canal. Cuidar, pegar nuestro correo, poner nuestra clave. Ya saben que si no es la clave que ustedes creen que se vayan a Apple y vean si es que tiene el doble factor activado. Si fuese el caso, ponen esa clave única y sería. Ahora ya mostré mi teléfono, no lo tengo, así que está ahí. Voy a esperar que se instale. Los voy a ver un ratito. Entonces ya dice, bueno, Complete. Y aquí lo que vamos a hacer es, voy a mostrar nuevamente mi pantalla. Aquí está la pantalla. Y aquí está el hack, lo ven, Orworld. Vamos a abrirlo. No voy a entrar al juego porque no voy a hacer eso con ningún hack. En este momento no... Ya saben que yo no subo mierda. Que subo lo que es real. Y aquí estaría el hack de Walking Dead Orworld. Orworld. Así que es. Y ahí estarían las opciones. Me acepto los términos y condiciones. Me violan todos para adentro y para afuera. Y bla, 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 bla. Estaríamos listos para comenzar a joder la ida en Walking Dead. Yo obviamente, que no lo tengo de acá instalado, sí. Ahora mismo, pero... Aceptar. Me está mostrando las raids y toda la mierda. No lo voy a hacer. Ahí está el hack, chicos. Así que nada. Ya saben, cuídense, los quiero y los veo pronto.